Bueno, estamos aquí en el mismísimo Puente Viejo porque tenemos a nada más y nada menos que Almudena Cid con nosotros. Hola. Bueno, Almudena, que te incorporas a la tuodécima temporada del secreto de Puente Viejo. Sí, el proyecto está arrancadísimo. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo nace la propuesta? Bueno, primero por un casting. Realmente estaban buscando una renovación de actores, una entrada de nuevas caras. Y Eva y Yolanda me llamaron para hacer la prueba para Manuela. Es una ama de llaves, la que va a trabajar en la casona de Don Ignacio. Hice ese casting y me cogieron. ¿Habías visto ya el secreto de Puente Viejo? ¿Estabas familiarizado? Sí, es verdad que es un horario en el que yo normalmente estoy trabajando, pero sí que lo conocía y sobre todo lo conocía por Italia. Porque yo he viajado mucho a Italia, tengo allí, como diría yo, una familia porque he competido a nivel internacional con un club de allí. Y es verdad que una de las veces que yo estaba allí, pues ponía la tele y de repente dije, pues esto es una actriz española. Y iban allí a hacer la promoción de Puente Viejo. Entonces por eso también supe. Es verdad que los tuvimos hablando que en Italia es como el secreto. Y es que están loquísimos con el secreto. Sí, es verdad que cuando dije, ah claro, el secreto de Puente Viejo es el secreto en Italia y tal, y digo, ostras, que guay. Así que ojalá nos toque hacer promo también allí. Pues seguramente. Bueno, Manuela Sánchez nos has comentado que está relacionada con las tramas de Don Ignacio. No sé si nos puedes avanzar un poquito. Bueno, a ver, Manuela es la que está lidiando siempre ahora en este primer momento entre las niñas y Don Ignacio. Las niñas han crecido, ya no son unas niñas al uso, son más adolescentes y entonces ya empiezan a crear otro tipo de problemas que tienen más que ver con amores y tal. Y entonces pueden ocurrir situaciones que sean un poco comprometidas para la familia solozada. Entonces yo estoy ahí como ocultando y no ocultando e intentando lidiar entre las partes porque también velo por la felicidad de las niñas. O sea que nunca mejor dicho vas a manejar insecreto. Pero hay más secretos. Sí, 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 hay muchos más. Además es que es una pasada. Entras en este proyecto y dices, madre mía, cuántos secretos hay aquí. ¿Qué de cosas pueden pasar? Y otra cosa que hay en el secreto de Puente Viejo es, Don, a morir por un lado, a morir por el otro. No sé si tu personaje va a tener... De momento no tengo amores. De hecho, claro, es un personaje que se desvive tanto por la familia como quien dice, Don Ignacio le salvó la vida. Sus padres fallecieron, trabajaban para él y una vez que los padres se van de este mundo, ella se queda huérfana y solo saben la coge en su casa y luego le da el trabajo. Con lo cual no es que sea como una hija más, es algo más que todo eso y no se puede permitir descuidar en absoluto esa casa. Esa casa y todo lo que rodea esa casa. Entonces, yo creo que de momento Manuela, incluso si llegara a enamorarse, es como no me lo puedo permitir. ¡Ay, qué pena! Bueno, que eso lo venan es... Que luego a ver qué pasa, porque yo creo que al final el corazón manda. Pues eso sí que es verdad. Sí, sí. ¿Y cómo está siendo trabajar en una serie diaria? Porque el ritmo de trabajo tiene que ser brutal. Sí, bueno, y para mí está siendo una experiencia maravillosa dentro de lo dura que es, porque aprendes muchísimo. O sea, estar todo el día en un set de rodaje, hasta ahora todos los proyectos que había hecho, pues tenían que ver con menos continuidad y tener una serie donde hay esta continuidad, donde tu personaje va a evolucionar más lentamente, pero va evolucionando, pues te ayuda también a conocerte más tú también como actriz, a ver cuáles son tus puntos débiles y qué cosas puedes ir mejorando cada día. No tienes que esperar una semana para probarlo. Entonces, estar in situ en el espacio, pues para mí es como casi una escuela, diría. ¿Cómo fue el primer día de llegar a la serie, la acogida, el plató, todo? Pues fue súper bonito. Además, yo no conocía... Me acerqué los días antes de que Puenteviejo cerrara las puertas, porque empezamos ya a hacer unos ensayos previos y es verdad que pude entrar y empecé a ver a trabajar el final de lo que viene a ser el final de la temporada anterior y es verdad que luego han cambiado mucho los decorados. Hay como más luz, en ese sentido hay como más vida, pero claro, han dejado una herencia todos los personajes anteriores que la vamos a sentir en esta nueva temporada, porque es mucho trabajo lo que han dejado los compañeros. Es que nosotros no hemos podido ver nada todavía, pero ya nos han avanzado que va a haber una revolución total en Puenteviejo, que nuevas tramas, nuevos personajes, nuevos decorados. Sí, total, total. Las caras lo vais a ver desde el primer momento, pero las tramas también van a cambiar. Al cambiar personajes, personajes que se van o que les pasan cosas, de repente dices, ostras, y de repente gente que vuelve a aparecer. Cuando nos llegó tu noticia de la incorporación a Puenteviejo, muchos decían, jo, Almudena es una ficción, pero lo cierto es que yo ahí investigando vi que has hecho un montón de carrera televisiva y que tu primera incursión fue con un paso adelante. Sí, la verdad es que fue muy gracioso, porque fue así un poco de rebote, me cogieron de imagen para una marca de deportes a nivel europeo e hicieron coincidir, como que me daban el ser imagen de esa marca estando en esa serie. Entonces competía contra Mónica Cruz, entonces ella como que hacíamos así que ella me copiaba los fuetes y tal, y quedó súper gracioso, porque además ella es una grandísima bailarina también, y me gustó mucho compartir escenario con ella, era un escenario, y al final me dieron esa imagen y luego es lo que salió en realidad. Fue un branding content de esos, o como se les llamen, que hicieron súper guay, que me encantó, es una acción muy chula. Y la verdad es que llevo mucho tiempo, la gimnasia me dejó un vacío importante, y es la interpretación quien lo ha ido rellenando, entonces para mí la oportunidad que me han dado ahora de tener esta continuidad y que no sean cosas esporádicas o puntuales, pues me ayuda mucho también para crecer, porque aunque estés en un curso de interpretación o en ciertos lugares que puedas aprender, no es lo mismo estar en el lugar, en la hora y en el momento exacto que viene a ser el acción. Es que llevas 11 años retirada de la gimnasia. Sí, es que piensan que aún sigo en activo, porque claro, como, si es verdad que no he querido dejar de lado lo que ha sido mi vida con retransmisiones, escribiendo los libros de Olimpia, es verdad que sigo muy vinculada al deporte, pero yo paralelamente yo me he estado formando en lo que es mi nueva ilusión y a lo que yo me quiero dedicar. Entonces bueno, a veces como estoy súper agradecida, la verdad. Ojo, tengo que decirte que he visto tu entrevista en Trinidad Española cuando anunciaste que te retirabas y ojo, casi lloro. A mí me cuesta verla todavía, porque es verdad que es un lugar que elegí yo y un momento que elegí yo, porque no todos los deportistas tienen la suerte de poder elegir el lugar donde dejarlo, a veces es una lesión o porque te echan o por lo que sea. Yo pude elegirlo, pero es como dejar algo que amas y que sabes que eres competente y eres bueno en eso. Y decir, no, hasta aquí es muy duro. Entonces bueno, es como dejar a... yo siempre digo que es como dejar a alguien que quieres muchísimo, pero que sabes que tu vida tiene que ir hacia otro lugar y no dejas de quererle el resto de tu vida también. Entonces bueno, pues al final yo cada vez que veo ese momento es como un sentimiento encontrado. Ya, pero bueno, has encontrado otro camino que es la interpretación y luego te hemos podido ver en un montón de series, becarios y demás. Y luego en La Rabia, que en La Rabia estuviste cinco capítulos. Sí, primero fue Frágiles por la misma productora. Hice un casting para uno de los personajes principales, evidentemente no tenía ni trabajo, ni currículum, ni... y llegué ahí, llegué como propuesta y al final caí. Esto nos pasa mucho. Llegas que estoy propuesta, pum, y al final te caes. Y entonces es verdad que para la segunda temporada sí que me llamaron para un personaje que tenía más que ver entre la actriz y la gimnasta, ¿no? Y luego ya sí que me dieron un personaje que era más de científica y que tenía la solución, una solución importante para esos rabiosos y ahí sí que tuve un poco más de continuidad. Y fue la experiencia un poquito más larga que tuve de cinco capítulos. Y bueno, ¿te tenías que enfrentar a un guión? Porque entiendo que fue como, bueno, pues un guión, de repente soy actriz, ¿cómo fue esa transición de gimnasta a actriz? Bueno, previamente como había estado en cursos formativos, pues de regulares también, no solo de intensivos, pues empiezas a trabajar ya con guiones, a leer mucho y nunca he tenido ese pánico al guión. Es verdad que yo me he pasado toda mi vida en silencio. O sea, mi trabajo ha sido expresarme solo con el movimiento. Entonces yo creo que hubo algo de mí también que echaba en falta poder gritar y expresar lo que pienso, lo que siento, lo que... Entonces es verdad que la interpretación yo creo que por eso me enganchó, me permitía ahondar y hurgar en cosas que yo no había podido adentrarme porque mi profesión no me la permitía, porque me debilitaba mucho. Entonces, bueno, la interpretación me lo ha permitido y luego además vivir otras vidas, otras experiencias, conocer el mundo, porque al final cuando tú preparas un personaje, te acabas dando cuenta de lo que le pasa a ese personaje, estudias y lees y dices, ostras, es que esto no tenía ni idea. Y entonces son cosas que ya te vas quedando para tu persona, ya no solo para tu personaje como actriz. Por ejemplo, ahora con Manuela, para mí es... Yo vi Heidi y la señorita Rottermeier, ¿no? O esta figura de Institutriz que es un poco arisca y yo soy todo lo contrario, soy eso pero una como buena, ¿no? Tiene un matiz mucho más dulce, mucho más familiar, pero claro, va a haber momentos donde las niñas me van a sacar la parte Rottermeier, ¿no? Y está guay porque te vas cogiendo, ¿no? Mary Poppins, te vas cogiendo un poco de otros personajes... Sonrisas y lágrimas. Claro, sí. Y digo, yo espero no volverme a la mano que mece la cuna, ¿sabes? Porque sería todo el abanico hasta el lugar opuesto. Pero ojalá no, yo creo que este personaje es muy bueno, es un personaje que arropa, que ante los problemas ella intenta poner la solución, pero luego también tiene su parte sensible y dolorosa. Y sabes más o menos, va a ser un personaje que vamos a ver esta temporada y hay planes de que continúe más temporadas o...? De momento vamos a ver esta temporada también y para mí es que pensar en un año de trabajo es que es algo que yo creo que cualquier actor es algo que le gustaría porque, bueno, nuestro sector está como está y aunque ahora hay muchas series de ficción que están dando nuevas oportunidades, que alguien que no le han dado tantas oportunidades le puedan dar un personaje fijo como es en mi caso, yo no puedo estar más que agradecida. No puedo pensar en el más allá como en el deporte. Yo pensaba, ya ni siquiera pienso en junio, o sea, estoy pensando en lo que va a pasar la semana que viene. Voy pasito a paso intentando mejorar, construir mi personaje y poder armarlo y que le vayan pasando cosas y que sean creíbles. Entonces, pensar en junio es como, no sé, vives al día. Sí, es que al final supone más un agobio. Es como si yo a principio de temporada pensara en los Juegos Olímpicos dentro de cuatro años. Ese pensamiento sí, sabes que está ahí como objetivo, sabes hacia dónde quieres ir pero no lo puedes tener presente constantemente porque te puede suponer un agobio, una lesión y pensar en eso es como muerte. Entonces aquí es igual, es lo que me toca la semana que viene, aprenderme bien mis guiones y ir al set con los guiones aprendidos porque va a toda leche. No te da tiempo casi a integrar los movimientos que te piden en ese momento. Entonces si tienes el texto es muchísimo más fácil y bueno, es también nuestro trabajo llevar los deberes hechos. Una cosa que te queremos preguntar, esto es culpa de Paquita Salas. Ella dice que tiene el secreto, ¿sabes tú cuál es el secreto de Puente Viejo? Pues es que se han dicho muchas cosas, entre que el agua de allí es especial, de la fuente yo tengo un secreto que aún no puedo deciros y que no sé hacia dónde va a ir porque aquí es cosa de los guionistas pero puede desembocar en una manuela de una imagen que hemos tenido hasta ahora y continuarla u otra, o sea que en la mente de esos creativos está lo que pueda pasar pero hay tantos secretos por ahí. No, no, sí, sí. Pero bueno, es que tu personaje acabamos de descubrir que aguarda un secreto importante. Sí, hay uno ahí, sobre todo para con la familia solo saber. Ahí nos lo apuntamos, estaremos muy atentos a ver qué pasa. Igual lo estiras, lo estiras y no lo llegáis a ver. No te preocupes, nosotros aquí estamos todos los días, el secreto de Puente Viejo, muerte, tautos, madre mía, madre mía, todos a teclear. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, vamos a cambiar un poco de tercio porque ahora en septiembre también te vamos a poder ver en otro programa de televisión que es Masterche, que también te hemos visto con nuestros compañeros de Masterche, que un besito para vosotros. Sí, mamajos, con los delantales. Sí, son muy monos. Sí, sí. La verdad. Y además no querían saber nada, bueno, es que no os puedo decir nada, es que tampoco queremos saberlo. No, no, no. A ellos no les gusta. No, no, y además que a lo mejor dicen, tenemos rumores de un ganador y ellos no quieren saberlo. No, 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 yo quiero vivir el programa. Claro, claro. Y también te hemos visto en la entrevista diciendo que el ritmo de trabajo era agotador en Masterche. Bueno, yo personalmente, no sé los demás, pero yo intenté formarme antes de entrar porque de cocina es que no tenía ni idea. Y mi boda la preparó Paco Roncero. Entonces me acuerdo que uno de estos días digo, Paco, tío, estoy tan agobiada porque voy a entrar en este programa y es que no tengo ni idea de venta a las cocinas. Y yo creo que lo que mejor me llevo, lo más bonito que me llevo de Masterche es haber podido estar dentro de unas cocinas de un tipo cocinero chef como es Paco Roncero, ver cómo trabajan en banquetes, cómo trabajan en terrazas, cómo es el I más D de investigación que tienen allí y ver lo que hay detrás de cada bocado que nos metemos en la boca porque es como que me han hecho poner en valor muy mucho, ya no la comida casera de mi madre que también me ha hecho ponerla en valor, es cómo hilan y crean nuevas cosas uniendo distintos conceptos y que salga un nuevo concepto. Entonces a mí es lo que me ha dejado más maravillada y luego la relación que he creado con Paco y el equipo. Además cada vez que salía del rodaje me conocéis una horita ahí para poder investigar esto, es que no sé y tal. Y al final era, yo me metí en una vorágine de querer saber, saber mucho, que luego al final dentro de la vorágine del programa importan también otras cosas, pero para mí era importante entender la cocina porque si no me iba a sentir súper perdida. Cuando hablan saber de lo que me están hablando. Ya, y que ha sido más, no duro ni costoso porque ambas cosas suponen un gran esfuerzo, pero a lo mejor estar rodando una serie diaria o estar grabando un programa que es tan intenso como Masterchef. Bueno, a mí me ha pasado que sin adelantar nada, también tuve una situación personal que a mí me desbordó un poco estando allí dentro y que quizás me hubiera gustado vivirla en la intimidad y en otro lugar. Entonces, bueno, se dio así y claro, yo me quedo con Puente Viejo por muchas cosas, principalmente porque es lo que yo quiero ser. Porque aún me cuesta decir que soy actriz, imagínate, después de 11 años, creo que también es una cosa que tengo que trabajar por la imagen que percibo de los demás, ¿no? Eso me cuesta hablarlo. Pero es verdad que, claro, me ha dado Puente Viejo una oportunidad única y creo que me va a ayudar a crecer mucho. Y hoy ya lo he notado, en dos semanas, imagínate, cuando lleve allí tres meses, que es lo que hablo con compañeros que están de otra temporada, que alguno ha quedado, quedan unos poquitos. Y hablo con ellos, digo, oye, ¿cuándo llegáis? ¿Os cuesta tanto estudiaros las 10 secuencias, las 11 secuencias? Y dice, algo, llega un momento en el que lo lees y lo vas integrando de una manera. Y yo, ¿cuándo llegas de mes? A ver, ¿cuándo llegas de mes? Porque me paso la semana entera estudiando. Jo, te voy a contar una cosa para que te relajes también un poquito así a modo de anécdota. Bueno, que yo soy de Móstoles, como que... ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿No serás de Veracruz? No, soy de, por Estoril, por la zona de la universidad, por ahí estoy yo. Y, jo, pues una vez estaba viendo Pasapalabra y contaba a Cristian que él todavía tiene en su casa de Móstoles, en el armario pegado, las tres pegatinas de cuando él fue a Pasapalabra para hablar de la humildad. Y tú estás hablando de tu profesión, porque eres actriz con una humildad que te honra muchísimo. Lo mismo que la anécdota que contó él y no sé, ¿quieres un pañuelo? No, 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 estoy aguantando, es que soy muy emocional. No, pero además cuando toco con temas que, a ver, mi carrera ha sido muy extensa y ha sido muy dura. Entonces, cambiar de profesión y atreverte a hacerlo y olvidarte de... De no ser entrenadora, porque es lo que todo el mundo quiere que seas, y decir, aventurarte en esto y luego intentar que la gente te arrope de ese mundo, es complicado que te acojan con... Pero he tenido compañeros maravillosos. O sea, yo ahora mismo recordaba el otro día con Manuel Regueiro, que es un hombre que lleva toda la vida haciendo diarias también, una experiencia increíble. Y sentirlo al lado mío, en esa secuencia, o con Ángel Héctor Sánchez, que también es esa cara tan bonita que tiene, tan... Pues me daba mucho calor. Y vale, yo ya estaba en un set, pero no he estado igual con la permanencia que han estado ellos. Entonces, pues yo agradezco cuando me arropan y me dicen algo más bien. Y yo, sí, sí, necesitas algo. No, eso me gusta mucho, ¿no? O sea, como yo cuando venía una gimnasta nueva a nuestro gimnasio, ¿no? Dicías, te ayudo con este elemento o estás bien. Es lo mismo, ¿no? Es como el padre que ayuda al hijo, ¿no? Pues un poquito así. Ay, qué bonito, ojo, pero es que me voy a emocionar. Nos vamos a hacer aquí un drama, hoy, ¿no? Es que lloro mucho. Bueno, hay muchos dramas en Puente del Hijo. Es una serie que va a poder haber del drama, que es que yo, yo sufro mucho con estas cosas, por favor. Muertes y más muertes y amores trágicos. Sí, sí. Nada, nada, la vida es bonita. Creo que a Manuela no le pase pronto, que eso no lo sé, pero bueno. Vamos a intentar que proteja bien, bien la familia. Sí, sí, que se queda más Mary Poppins y sorpresas y lágrimas. Bueno, te contaré que sonrisas y lágrimas es una de las favoritas mías, pero sobre todo porque íbamos a entrenar a Navacerrada en Año Nuevo y un año nuevo no lo pasamos con la familia. Entonces no dije nada, no podéis salir, os tenéis que quedar en el hotel. Y nos pusimos todos a ver sonrisas y lágrimas. Me acuerdo todas las compañeras llorando por eso. Y bueno, anécdotas, y tengo anécdotas también de la interpretación, porque es que al final te van pasando cosas. Me acuerdo la primera vez que dijeron, vale, una cosa es venga, rodamos, prevenidos, tal. Y yo lo del cuadro no lo había oído muchas veces. Yo tampoco sé lo que es. Pues vale, cuadro, si hay varias cámaras, como pasa aquí, pues hay un cuadro, 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 para que sabemos que estamos... Ah, vale, vale. Claro, en una escena de frágiles. Yo llevaba un cuadro y había que colgarlo. Esa era mi escena. Un cuadro con una medallita y colgarlo. Y de repente empiezan todas las cámaras. Cuadro, 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 cuadro. Y yo, ¿qué coño hago con el cuadro? Mira, se empezó descojonándose. Era Sorogoyen, era director de esa secuencia. Y miro partiéndose de risa y yo, lo siento, digo, es que claro, cuadro, 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 cuadro. Yo con un cuadro, yo, ¿qué queréis que haga con el cuadro? Entonces fue buenísimo. Ay, por favor. Siempre se me quedará para el resto de mi vida. Ay, me habría pasado lo mismo de oro. No sé qué está pasando. Cuadro, cuadro. Y yo me he hecho a llorar, en plan, me estoy agobiando mucho. Qué horror. Es que fue horrible. Bueno, tremendo. Vamos a cambiar prácticamente de tercio porque te quería preguntar también un poquito por el deporte en televisión. Sí. Aprovechando que estás aquí, últimamente pues hemos tenido como un hito televisivo que ha sido la emisión de la Copa de la Reina de la final en el prime time televisivo. Sí. Que esto es de una visualización a lo mejor a la mujer. Sí. Que no ha tenido, no ha podido disfrutar durante años atrás. Bueno, es que creo que hay un error de concepto y creo que hemos arrastrado durante muchos años. Y claro, si algo no se ve, no sabe que existe. Entonces, bueno, nos estamos dando cuenta ya. Me voy a incluir, pero por solidaridad. Pero yo sé que el deporte femenino, no solo la gimnasia, por las cualidades que tiene el fútbol femenino, por las que tiene el baloncesto, el hockey, el rugby. Todos los deportes ya se han interpretado, en este caso por las mujeres o hombres, es que todo tiene un atractivo. Es decir, yo fui a ver un partido de baloncesto de la selección antes de que empezaran todo el campeonato de Europa y yo flipaba estando en el propio estadio. Les veía y me generaron la misma tensión, la misma intriga. Empezabas a saber cómo era la técnica de cada una, las cosas que hacía una normalmente y la otra no. Empezabas a entender. Es decir, es cuestión de que nos lo pongan y lo veamos, porque el atractivo lo tiene. La tensión deportiva la tiene igual. Entonces, nunca he entendido cómo de alguna manera se han dejado de lado, al igual que yo lucho por la visibilidad del hombre dentro de la rítmica. Es decir, es un deporte que ahora mismo no está a nivel de la FIG autorizado para que haga competiciones internacionales, pero nosotros sí que los tenemos en España y en su momento tuvimos que pelear para que no les quitaran sus derechos. Es decir, creo que en el momento en que existe hay que darle un lugar y trabajarlo. Y luego hemos visto cómo ha llenado el estadio. O sea, hay interés. Hay muchas chicas que necesitan referentes femeninos. Como nos ha pasado como actrices, buscar referentes femeninos porque antes eran solo, casi siempre eran masculinos los protagonistas. Entonces, que no tengamos que andar hurgando y buscando, que sea algo que nos lo encontremos así. Y a mí cuando hay una niña que me la encuentro y dice, no, pues hago fútbol. Y es que me encanta, porque sé que se ha fijado seguramente. Y le preguntas y dice, no, porque yo soy fan de tal, no sé cómo. Y yo el otro día en ese partido de baloncesto lo vi claramente. Las niñas que había viendo baloncesto eran todas de equipos de baloncesto súper locas con sus ídolos. Es precioso. Entonces, yo creo que está también en la labor de quienes dirigen un poco, no solo los medios, los patrocinadores, que se den cuenta que esto hay que trabajarlo. Y de hecho, la lucha por la igualdad hay que partir del gobierno para que se destinen ciertas ayudas para que eso arranque y luego ya vaya solo. Entonces, bueno, yo creo que está habiendo un movimiento bonito. No tenemos que cesar en esta lucha, en esta visibilidad y también darle visibilidad a la contra de una cosa recíproca. Al hombre, en este caso, en aquellas disciplinas donde no están tan visibilizados. Javier Fernández nos dio el patinaje artístico y nos lo colocó en un lugar y ahora es un referente masculino dentro del patinaje artístico que hasta ahora pues no lo teníamos. Y como en el ballet vemos un bailarín de pareja con una chica, con una bailarín haciendo un dúo, pues eso puede ocurrir en muchas disciplinas como es en la natación ahora artística, que le han cambiado el nombre. Entonces, vamos avanzando y bueno, ojalá en la rítmica algún día existan estos dúos o exista de repente que haya competiciones donde pueda haber un chico en un conjunto, que a otros niveles sí que puede ser, pero normalmente solo son cinco gimnastas femeninas. Y al final, la dialéctica también, yo por lo menos pienso que de esto de hombres y mujeres también se traslada un poco a lo mejor a que es el fútbol y el resto de deportes, ¿no? Que al final en la televisión siempre tienen más visibilidad el fútbol que... Claro, además es que dicen fútbol y fútbol femenino. No, es fútbol masculino, fútbol femenino, ¿no? Si vamos a... que ahí hay una diferencia entre... nos diferencian ya porque es el fútbol femenino. No, no, es que es el fútbol masculino, fútbol femenino. Como la rítmica ahora es la rítmica masculina y la rítmica femenina, en el sentido de que compiten un día los chicos y otro día las chicas. Y a mí me ha costado también cambiar mi vocabulario porque yo los he tenido que integrar en el momento que aparecen, porque antes no conocíamos casos de chicos que hicieran témica. Pero en el momento en que irrumpen en el panorama, como Rubén Orihuela y muchos posteriores que ahora mismo son referentes en España. Jolín, yo a la hora de escribir un texto, claro, las gimnastas o los gimnastas, ¿no? Son los gimnastas ahora. Entonces me acuerdo una vez que tuve que hacer un texto con arrobas, eran todo arrobas, ¿no? La, los, la, los, la, los. Y digo, bueno, ya está, los gimnastas y ya está. Entonces también nosotros tenemos que hacer este ejercicio como yo lo estoy haciendo, pues yo supongo que tiene que ser de la manera inversa, ¿no? Y bueno, pues poco a poco. Es una cuestión de que insistamos y que todos hagamos un esfuerzo en cambiar los mecanismos que tenemos establecidos por herencia, no por maldad ni mucho menos, sino porque están ahí y que hay que ir modificando. De reeducarnos un poco. Reeducar la mente, exacto. Y ya nos gustaría saber, te hemos visto en un montón de, te hemos visto de jurado, te hemos visto de profesora, ¿te podríamos ver en un programa de deportes, haciéndote un programa de deportes en la televisión? Pues no lo sé, en su día hice, me ofrecieron uno, pero estaba tan metida con la interpretación que digo, esto me va a desviar. Era un programa concurso de deportes e hicimos el piloto y dije, oye, pues mira, ha quedado curioso, ¿sabes? Pero no lo sé, yo ahora mismo me gustaría ya centrarme todo en la interpretación, tener mis pinceladas con el deporte y si hubiera un proyecto que tuviera que ver con la gimnasia, la literatura, que es la escritura y la interpretación, pues sería como el 360 de mi vida. ¡Ay, qué daño! Nosotros lanzamos la propuesta desde aquí. Ahí hay una cosa que si sale, pues a ver, ya veremos. ¡Ay, pues mira! También nos lo apuntamos para estar atentos. Sí, sí, a ver, ojalá. Pues muchísimas gracias, Armudena, muchísima suerte. A ver, a vosotros. Y nada, queremos saber cuál es ese secreto que guarda Manuela. ¡Lo sabréis! ¡Lo sabréis algún día! Esperemos, esperemos a verlo. Lo sabréis, lo sabréis. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Nada, a vosotros. Gracias. 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 Gracias.